Buenos días, tardes o noches, su compañero amigo, el maestro José Manuel Saucedo, desde un lugar de La Mancha. Allá, miren, Janet Reno, su servidor y dos compañeros MPs, uno de ellos fallecido desafortunadamente hace muchos años. ¿Quién es Janet Reno, maestro Saucedo? Ah, pues era la procuradora de justicia de Estados Unidos, pero allá no se llama procuraduría, se llama departamento de justicia. Bien, este video exprés es para recordarles que este sábado 16 de marzo empezamos nuestra maestría. Sí, tiene Reboe y es presencial. Acá en el Centro de Estudios y Capacitación CECAP, en el Salón W de Barrientos. Aún es tiempo de que te inscribas. Un año, ocho meses. Precios muy accesibles, parecidos a los demás centros escolares. Y una planta docente de primera calidad, sinceramente y con modestia te lo digo. Así que, llama ya. También hay nuestras alianzas estratégicas. No inventamos la figura, pero les pusimos nombre. Es una fusión por asunto entre abogados o firmas de abogados que comparten experiencia, conocimiento, capacidad y llevan juntos un solo asunto. Esto es en cualquier parte del país, orden común o federal. Los quiero invitar, ya no son Monday night, son Friday, Friday night, a las 21 horas por mi canal de YouTube. Consultas gratis, no al público en general, a ti, a ti, a ti. Bastante estudiante y joven abogado, no tan joven, que empiezas en este nuevo sistema. ¿Tienes algún asunto que comentar? ¿Tienes alguna duda? Ahí nos vamos a estar conectando los viernes a las 9 de la noche por 30, 40 minutos, una hora como máximo. Hasta la próxima.